Vamos a hablar de los temas políticos del día, en Ventura. Sí, las elecciones, ¿no? Las elecciones en Río Negro. Y claro, la lógica es, al gobierno le apostaba que ganara esta señora. Arabella Carreras, la candidata de Eberitilnek, que Eberitilnek no pudo correr. El gobierno hizo lo posible para ganar, para ganar. Le dio dinero para obras públicas a la provincia. Le facilitó ahora también la refinanciación de, hay todo un programa de incentivos para el Valle de Río Negro. Entonces presentó un proyecto de ley a última hora para prorrogarlo en el Congreso, el gobierno nacional, todas señales para que fortalecerlo a Eberitilnek, que es un aliado de Macri. Eberitilnek tuvo mucha relación siempre con Macri, incluso en la elección anterior, en 2017. Es más, Macri quería que Eberitilnek sea el gobernador y la Corte Suprema le dijo que no. Y le dijo que no. A ver, había un candidato de Cambiemos que en realidad era radical. Y te dicen, bueno, no lo puso Macri el candidato, lo puso el radicalismo. El radicalismo puso a quien quiera y eligió a Madsen, que es Lorena Madsen. Sí. Se sabía que Lorena Madsen perdía, no tenía ni chances de ganar Lorena Madsen. Entró tarde en esta compulsa electoral, con lo cual no pudo ni siquiera intentar construir. Ahora, ¿sabés lo que habría que averiguar? Que ayer vi que al final nunca terminaron diciendo nada. Es decir, estos votos de esta mujer y de Eberitilnek, para la elección general, que va a haber dentro de algunos meses, ¿dónde van? Y no van a ir a Unidad Ciudadana. No van a ir al kirchnerismo. Estos votos no van a ir al kirchnerismo. Entonces el gobierno dice, bueno, este es un distrito chico. Claro. 550 mil personas más o menos viven en Río Negro. Pero esos votos que fueron a Eberitilnek y a Carreras, no van a ir a Unidad Ciudadana. Si no hubieran ido a Soria. Pueden ir al candidato de Alternativa Federal o a Cambiemos. Claro. Entonces el gobierno dice, bueno, está bien. Es un distrito que está. No suma. Esto no suma. Por lo menos perdió el candidato de Cristina Kirchner. Porque además venía muy potenciado de que Soria, igual que Río Seco en Neuquén, Río Seco se referenciaba con Cristina Kirchner. Se sacaba fotos. Ahora es increíble que los dos candidatos que más votos tienen, en este caso Cristina Kirchner y Mauricio Macri, en las últimas dos elecciones ninguno ganó en cada provincia. Y bueno, porque Cristina Kirchner, a ver, están mostrando, están queriendo mostrar quizás que tiene una potencialidad mayor en todo el país, que no tiene. Cristina Kirchner es una muy buena candidata en algunos sectores del país. En la provincia de Buenos Aires sin duda que es buena candidata. Hay distritos donde tiene mucha fuerza Cristina, pero en muchos distritos no tiene fuerza. Por ejemplo en Córdoba no tiene fuerza. Ayer escuchaba a un hombre que maneja el tema de las encuestas que decía, si llega a haber un ballotage entre Cristina y Macri, gana Cristina. Que todas las encuestas le daban a su increíble, ¿no? Porque Macri pensaba, digamos, según Durán Barba era al revés. Las encuestas están dándole muy mal a Mauricio Macri. Pero te digo, por ejemplo, cuando acuerdan en Entre Ríos ir con Bordet, eso desde el punto de vista de Cristina Kirchner es una señal de debilidad. Porque no pudo imponer su candidato, si no lo hubiera impuesto Uribarri. Claro. Y no pudo. Va Bordet de candidato. Cristina Kirchner tiene mucho poder ella, mucha cantidad de votos en la provincia de Buenos Aires, en algunos distritos, pero no tiene asegurado. Por lo menos en las elecciones del sur lo que está mostrando es que perdió Neuquén, el candidato Río Seco, y perdió Soria ahora en Río Negro. Bueno, al gobierno esto le alcanzó para festejar. Por supuesto que también perdió el gobierno. Nadie discute que perdió el gobierno porque sacó 5% su candidato. Así que el gobierno también perdió y perdió la elección. Ayer lo que yo ya grabó es que tuve una frase un poco feliz, dijo, Cristina va a ganar por afano en las elecciones. La verdad, yo me quedé pensando, no, no, por favor, no, por afano, no. Yo las encuestas, no, 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 no sé. Se confundió a Paul. No sé quién puede ganar, viste, que las encuestas después fallan por mucho. Lo cierto es que hay un mal humor social alrededor de Mauricio Macri. El propio Durán Barba ahora le está diciendo a Macri, bueno, démosle algo a la clase media. Después vamos a hablar de algunas medidas que están preparando. Pero las elecciones, las primeras elecciones, Unidad Ciudadana no lo ganó. Hubo también elecciones paso en Chubut, muy breve, no de gobernador, sino paso. Y Arcioni es el que saca el mayor porcentaje. Se sabía, es un hombre referenciado con más Arcioni. Claro, digamos, Arcioni era el vice de Das Neves. De Das Neves. Exactamente. No hizo publicidad sobre la base de Das Neves, al contrario, toma distancia, es el más votado. Y ahí sí, el candidato de Unidad Ciudadana sacó la misma cantidad de votos que Mena, que era el candidato de Cambiemos, 14%. Exactamente.